Me llamo Simón Tomora, tengo 21 años. ¿Por qué te querías rapar? Porque me parece que es algo único y quiero ver cómo queda divertido. Ah, es que es lo más corto que te has cortado en tu vida antes. Lo más corto es hasta acá. Es que tan largo lo tienes ahorita, más para no ver. Te sientes bien, o sea, te sientes nerviosa. ¿Cómo te sientes ahorita? Me siento normal, quiero ver cómo queda. Te sientes ahorita. Te sientes ahorita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.